Una consulta por un viejo dolor El doctor me dijo, no hay remedio Hola, bienvenido, 1705, estamos aquí en el aire de comedios AM1220, como cada semana, aquí en el diario de turismo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Todo muy bien, por suerte, la verdad. Preparadísimo, preparadísimo para irme de viaje. Muy bien, muy bien. Se va a la costa vecina. Me voy a ver el carnaval uruguayo, que dicen que es muy interesante, vamos a ver si podemos apreciarlo de cerca. Con tranquilidad, ¿no? Pero más lindo que el de acá, seguro. No me gusta para nada el de acá. Lo que pasa es que, hablando del carnaval de acá, la verdad, tenemos tantas plazas, tantos lugares. O sea, está buenísimo el carnaval para el que le gusta, que lo puede disfrutar. Pero creo que no es necesario el tema de cortar tanto los lugares donde se transita. Imposible. Y hay muchos lugares. Bueno, hablando del país vecino, allá lo que existe son los tablados. Son clubes de barrio donde todo se realiza dentro del club. O sea, y están todo preparado y demás, y vos tenés las diferentes cosas para ver. Entrás al club, hagas una entrada muy baja, pero vas adentro de esos clubes. Entonces, no interrumpís el tránsito y me parece que eso favorecería tanto para el espectáculo como para los espectadores y para los que no les gusta y quieren transitar tranquilo. La verdad que es algo para evaluar. O sea, digo, me parece buenísimo el carnaval. Habría que modificar algunas cosas y me parece que se puede hacer. Lógica, lógica pura y aparte el espectáculo en sí. La verdad que a mí, por ejemplo, personalmente me gustaría conocer en algún momento poder disfrutar el canadero de Jujuy. Obviamente el de Gualeguaychú también, el de Corrientes, cada provincia tiene el suyo. Pero el de Jujuy me parece que tiene, digamos, una tradición ancestral que es muy interesante para conocer y para disfrutar. Y bueno, ¿quién tiene la posibilidad este fin de semana de pasarse unos días y recorrer y pasear? Ideal. No, la verdad que ojalá que la gente lo pueda disfrutar y es un fin de semana largo, pronóstico de buen clima. Esperemos que sea así en todas las provincias y la verdad que la gente lo pueda disfrutar y vivirlo como se debe vivir, que es el carnaval y el que pueda ir al lugar que más le guste para participar. Totalmente. Allá. Agurio de una tarde feliz, como diría Sabatarelli hace muchísimos años. Uy, ¿a dónde te fuiste? Vamos con información, llega Enjoy the World a la ciudad de Buenos Aires, el festival que reúne aerolíneas, destinos turísticos, hoteles, agencias de viajes, rentadoras y cruceros de Argentina y el mundo. Todo en un solo lugar será el próximo 27 de marzo en la Abadía, Gorostiaga 1908, aquí en Palermo. Habrá un momento exclusivo de 16 a 19, especial para las agencias, operadores y profesionales de turismo. El tráfico de pasajeros en los 35 aeropuertos de la Concesión de Aeropuertos Argentina 2000 disminuyó un 4.39% con respecto a enero del 2019. El aeropuerto del Palomar se encuentra en el cuarto lugar dentro de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros de la Concesión. Bariloche, Iguazú, Salta y San Juan tuvieron un alto crecimiento en enero de este año. Norweyan Cruise Line presenta el complemento completamente renovado Norweyan Spirit. Tras una inversión de más de 100 millones de dólares, la renovación de prueba a popa más extensa en la historia de la empresa se extiende a todos los restaurantes, las habitaciones y las áreas públicas del barco. Estará basada en Atenas por primera vez ofreciendo viajes de 7 días a las Islas Griegas. Turquía e Israel a partir del 19 de abril. Aerolíneas Argentina conectará Bariloche y San Pablo con vuelos directos en temporada de invierno con el objetivo de fomentar el turismo receptivo y de manera estacional. A partir del 1 de julio y hasta el 15 de agosto la línea aérea de Bandera opera dos frecuencias semanales, miércoles y sábados desde y hacia San Pablo. Se autorizó a operar vuelos regionales en Aeroparque a partir del 11 de mayo mediante la resolución 40 barra 2020 de la ANAC publicada en el boletín oficial se dispuso la internacionalización, así se dice, del Aeroparque Jorge Ñuberi de la ciudad de Buenos Aires con relación a Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú a partir del 11 de mayo de este año. El Gobierno Nacional y Aeroparque acordaron que el vuelo Madrid-Porto-Iguazú, el primero que se establece entre Europa y las cataratas, extiende a su frecuencia hasta septiembre para mantener su vigencia durante la temporada alta europea. La compañía había programado su último vuelo para el 26 de abril y por iniciativa presidencial de la Nación y gestiones en Fitur del Ministerio de Turismo y Deportes, Matías Lamens, hicieron posible este cambio en la decisión de la empresa que lo vemos muy bienvenido. Novedades en la versión 39 de la vitrina turística de ANATO que se realizará entre el 26 y el 28 de febrero. Perú y Villavicencio, destinos invitados de honor, participarán 32 departamentos de Colombia y más de 30 países, habrá más de 21 nuevos expositores entre agencias de viaje, cadenas hoteleras, aerolíneas, aeropuertos, destinos nacionales, establecimientos de recreación y entretenimiento, compañía de software especializada en turismo y de marketing turístico. Barceló Bávaro Palas ha obtenido reconocimiento como mejor hotel, todo incluido para familias que selecciona los mejores hoteles, todo incluido en distintas categorías a través del portal Iceland.com. Además ha obtenido el sello Five Star Hotel Standard por parte de la International Hotel Awards por cumplir los estándares de excelencia como Resort 5 Estrellas en lo que es Centro y Sudamerican Property Awards. En la última, en este caso 22, 23, 24 de febrero, en el Balneano Municipal de Villa de Merlo, se va a celebrar la 47ª edición del Festival Nacional Valle del Sol. La fecha más importante del calendario de cultura local, con la presencia de más de 300 artistas locales y nacionales que desarrollarán una propuesta de folclore y carnaval con el fin de revalorizar las raíces artísticas berlinas, la región cuyana y norteña. Participarán, entre otros artistas, Yamila Cafrune y Abel Pintos. Además, el martes 25 de febrero se va a realizar la tercera edición del Valle del Sol Rock, que presentará a Jóvenes Pordioseros, ella está encargosa y no en Palidece. Antes que me olvide, feliz cumpleaños a Walter Garucci, que hoy cumple, ¿no? Hoy está cumpliendo años, pero no sé si nos estará escuchando, porque parece que está disfrutando de la arena y el sol, ¿eh? Y ayer que fue el cumpleaños de Lorena. Tanda, seguimos con mucho más Diario de Turismo. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 174 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberostar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stop Power All a Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stop Power All a Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España. Siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stop Power All a Madrid en Iberia.com. Iberia. Cada día es el primer día. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. Estamos en el aire, 17, 14 minutos, 14, 30 segundos. Estamos con Fernando De Cundo, ejecutivo comercial de GSEALATAM, representante de AM Resort para Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Mercado Amplio. Fernando, ¿cómo va? Francisco, Marcelo, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar acá con ustedes. Como dijiste, pertenezco a la cadena AM Resort, una cadena de hoteles de lujo de All Inclusive. Una cadena que va creciendo año a año. La verdad que tenemos novedades muy importantes, tanto este año como fines del año pasado. Así que nada, un gusto venir con ustedes y poder contarles un poquito de lo que se trata AM y también las novedades que tenemos. Bueno, hablábamos antes de comenzar el programa, una cadena que continuamente genera novedades todo el tiempo, porque tiene nuevas aperturas, porque tiene mejoras de hoteles. Creo que dentro del mercado debe ser una, sino la que más mueve, por lo menos lo que tenemos conocimiento aquí en Argentina, digamos, de que se mueve con... Tiene un montón de marcas y que se mueve, digamos, con estas aperturas y estas mejoras. Sí, la verdad que año a año va creciendo. Tiene la cadena de unos 18 años, 19 años, 2001, inició. Y hoy en día tenemos unos 58 hoteles aproximadamente en lo que es Caribe y Pacífico, sin contar los de Europa, que también hemos tomado una marca llamada Lua, que ahí tenemos unos 15, 16 hoteles más. Así que, bueno, sigue en expansión constante. Como te decía, el año pasado abrimos 4 hoteles, dos de ellos en lo que es México, uno de la marca ANAU, que es nuestra marca para familias con adolescentes, una marca muy entretenida, con actividades, con todo incluido, como es la marca de M-Resorts. Abrimos también un hotel de la marca Sunscape, que es nuestra marca 4 estrellas, que es una marca más enfocada en la diversión, con mucho entretenimiento para familias, para adolescentes, para adultos. Uno en Cancún, de la marca ANAU, y otro en Acumal, de la marca Sunscape. También abrimos otro hotel en Acapulco, que es un destino que quizás el mercado argentino hoy en día no está mucho de moda, pero bueno, años atrás se iba mucho, había mucho charter, y esperamos que quizás a futuro se vuelva a poner de moda para el mercado argentino. Está creciendo bastante el Pacífico Mexicano en sí. Sí, la verdad que es un destino, tanto Acapulco como Puerto Vallarta, con mucha cultura, quizás con mucha cultura mexicana, donde quizás el pasajero que ya fue a Cancún, ya fue a Río Román, ya fue a Playa del Carmen, quien quiera conocer el Pacífico Mexicano, que tiene los atardeceres más lindos de México. Así que la verdad que esperamos que Acapulco se posicione de vuelta y nos permita poder vender el Hotel Dreams Acapulco, que la verdad que es un hotel muy lindo, con cuartos muy cómodos, con todo incluido también. Y después una apertura muy importante, que se dio en diciembre del año pasado, el 15 de diciembre, que es también de la marca Dreams, que se trata del Dreams Curacao. Que Curacao la verdad que es un destino muy lindo en el Caribe, que se está de a poquito posicionando en el mercado. Que por suerte el idioma español está en toda la isla, así que el pasajero argentino se siente muy a gusto en ese destino. Tienen playas muy lindas, tenemos ahí, bueno, abriendo el Dreams el año pasado, y el Sunscape, que ya tiene sus 8 años. Somos por ahora el único hotel, única cadena, perdón, con hoteles all-inclusive en ese destino. Así que la verdad, la apertura del Dreams es muy importante para nosotros, para llegar a un mercado, quizás que esté buscando un hotel más lujoso, un hotel con todo incluido, las comidas, las bebidas, al cuarto 24 horas, tenemos las comidas sin reservas, el Wi-Fi limitado, el servicio mensaje en plaza y piscina, y lo que nos fortalece, que es el servicio personalizado, y bien cercano al pasajero. Así que esas 4 aperturas fueron muy importantes, y bueno, ahora tenemos algunas más para marzo, que se vienen, que la verdad que son muy interesantes, y atractivas para todo el mercado. En algún momento, cuando, digamos, en alguna otra nota que hemos realizado de la marca, lo toman como, digamos, como el lujo ilimitado, de alguna manera, ¿no? Sí, nosotros tenemos 3 tipos de conceptos, uno es privilegios ilimitados, que es la marca llamada Zodotri, que esta marca te incluye, son hoteles boutique, para empezar, te incluimos, por ejemplo, la lavandería completa 24 horas, te incluye también, en algunos hoteles, lo que es el transferín, el transfer out, el light check-in, el light check-out, es un hotel con conceptos de descanso, donde el pasajero puede encontrar actividades como yoga, como meditación, y un servicio muy personalizado, al ser menos de 100 cuartos. Después está lo que nosotros llamamos lujo ilimitado, que son 5 marcas, Brestless y Secret como marcas solo adultos, Dreams, Now y Reflet como marcas familiares, que son el 5 estrellas, 5 estrellas de lujo, donde ahí está todo incluido, salvo lo que sería deportes motorizados, y todo lo que es el spa, pero después incluimos, como hoy te contaba, las comidas sin reservas, sin limitaciones, bebidas al cuarto, comidas al cuarto 24 horas, servicio de mesero, en plaza y piscina, y wifi ilimitado, actividades para familias, para adolescentes y para adultos, y después la última marca, que nosotros llamamos diversión ilimitada, que es la marca Sunscape, que es una marca 4 estrellas, como el nombre lo indica, digamos, diversión para toda la familia. Entonces tenemos 3 tipos de divisiones, lo que buscamos es que cada pasajero encuentre como su marca ideal. Sí, la verdad que el porfolio que tiene, la verdad es muy amplio, y en cada uno de ellos, es como que uno puede encontrar estas alternativas, donde pueda acomodarse la familia, o las parejas, o solo para adultos, eso está buenísimo, y tengo una pregunta, con respecto a la conectividad, en los destinos que es, por ejemplo, Curacao y demás, ¿cómo lo están viendo? ¿Están mejorando las conectividades, lo ven que tienen cosas a favor, hay que trabajar mucho sobre eso, que es algo que normalmente a veces, para que el pasajero llegue a los destinos, también resulta importante como para favorecer el destino cuando estás viajando desde lo que es Latinoamérica, ¿no? Sí, por suerte los últimos años, de la mano de Copa, o también de la mano de Avianca, sobre todo de Copa, que nos permite también tener pasajeros de lo que es Córdoba, Mendoza, Salta, Rosario, y que vuelan a destinos alternativos, como entre ellos Curacao, Jamaica, Puerto Vallarta, y Costa Rica, la conectividad ha sido mucho más fácil para todos los pasajeros, y nos ha permitido llegar a un mayor número de gente en Argentina, que quizás antes era un poco más difícil, también apoyados ahora por la TAM, que tiene su nuevo vuelo a lo que es Jamaica, Montego Bay, a partir de este año, así que eso ha aumentado también la cantidad de pasajeros argentinos, y vemos que, bueno, a pesar de que el año en el cual estamos es un año difícil, por todo lo que pasó con el impuesto país y demás, vemos que el pasajero argentino sigue viajando, sigue consultando, sigue buscando nuevos destinos, y nosotros somos una cadena que tiene esos nuevos destinos apoyados en las compañías aéreas, así que la verdad que, nada, estamos agradecidos que nos sigan apoyando las compañías con estos vuelos, y esperamos también, bueno, una respuesta quizás a lo que es el mercado, y bueno, a lo que es el dólar para el pasajero que también siga viajando, también lo que vi que salió el otro día salieron a comunicar, reconfirmanlo si está correcto o no, que están dando una noche en Panamá para aquellos pasajeros que están en conexión, sí, tenemos una promoción que está ahora vigente en los hoteles Dreams Curacao, Dreams Las Mareas de Costa Rica, en la cual tomando unas cinco noches en un cuarto prefer, que es un cuarto superior, le estamos dando de regalo una noche en lo que es el Dreams Playa Bonita en Panamá, que está cercano a la ciudad, está a unos 20 minutos del centro, muy cercano, y incluimos también en el hotel para que el pasajero que se aloja en nuestro hotel de Dreams Playa Bonita, el transfer desde el hotel al Shopping Albrook, que es uno de los fuertes de lo que es el destino, bien completo, con todo incluido como hablamos hoy. ¿Y le están dando también los traslados desde el aeropuerto? No, en este caso el shuttle que está incluido es solamente a lo que es el shopping y también incluimos el shopping, el shuttle sale por la mañana y vuelve a la tarde y también incluimos a aquel pasajero que quiera, digamos, conocer un poco el casco histórico por la tardecita, la ida al centro, no la vuelta, igual estamos muy cerquita, estamos a 20 minutos del Puente de las Américas que es el que está en el canal, ahí a la izquierda está bajando lo que es la zona de Playa Bonita. así que un hotel más allá de que hay una noche gratis es un hotel también muy recomendable para el pasajero que quiera hacer stopover en Panamá para hacer compras y quiere también disfrutar un poquito de la playa, entonces esto está bueno porque estamos muy cerca realmente y quizás no toda la familia gusta ir al shopping, entonces un padre puede quedarse con los chicos en el hotel o una madre puede quedarse con los chicos en el hotel e ir uno u otro o ir en familia todos juntos, eso está lo que cada un pasajero porque el servicio en el hotel también es todo incluido todo incluido todo incluido como hablamos hoy también deportes no motorizados así que los chicos están bien entretenidos tenemos dos clubes en todo lo que son los hoteles familiares un club de chiquitos de 3 años a 12 años en el cual tiene actividades de 9 a.m. a 9 p.m. y después un club que es para chicos teens de 13 a 17 años que va de 9 a.m. a 10 p.m. a 11 p.m. tanto los chicos como los teens como los padres tienen sus actividades para realizar bien diferenciadas para que cada uno disfrute de su parte vacaciones para todos exactamente ahora hace un ratito hablabas del No Unatura Riviera Cancún como una digamos de las novedades también está bueno el Dream Vista Cancún Resortan Spa que fue inaugurado el 1 de diciembre en Dream Vista Cancún abre ahora el 1 de marzo no perdón el 1 de abril el 1 de abril exactamente y después está también el Secret Saint Martin puede ser exactamente ese hotel va a abrir ahora el 1 de marzo la verdad que para nosotros es una apertura muy importante porque es un nuevo destino teníamos 6 hoteles 6 destinos perdón hasta el año pasado se suma el séptimo ahora con Saint Martin va a abrir lo que era anteriormente para que los conocemos todos en turismo será el Río Palas claro fue tomado por AM hace dos años fue reconstruido abre ahora como nuevo el 1 de marzo tenemos la verdad muchas expectativas en este hotel porque no hay hoy en día muchas opciones de all inclusive en la isla de Saint Martin así que la verdad va a abrir con todo el 1 de marzo con nuevos restaurantes con nuevos sectores para adultos es el Secret Solo Adultos una playa la verdad que espectacular muy linda con posibilidad de llegar al hotel desde el aeropuerto en un barco con posibilidad de hacer excursiones a Anguila que estamos justo enfrente así que la verdad estamos muy expectantes con tarifas de apertura muy buenas para aprovecharlas así que nada esperamos que esperemos y la verdad sabemos que el hotel va a funcionar muy bien en el mercado argentino Saint Martin en su momento era una isla muy elegida para el pasajero que ya había conocido otros destinos de lo que es el Caribe tenemos vuelos de copa que también nos apoyan en este destino así que la verdad que estamos muy contentos de poder contar con un nuevo hotel y un nuevo destino en lo que es el portafolio de AM Resorts ¿hay algún tipo de requisito para estas islas como viene siendo alguno por vacunas de fiebre amarilla y demás que tengamos que tener en cuenta? Curacao no requiere fiebre amarilla Saint Martin tampoco después dependerá del vuelo que estén tomando si toman un vuelo con American obviamente tendrán la visa americana pero bueno como vengo diciendo copa nos permitió tener la posibilidad de llegar a estos destinos sin la necesidad de llegar a Estados Unidos y tener que sacar la visa para aquellos que no la tienen realmente es un diferencial porque aparte también evitan el costo de la visa o de la renovación exactamente así que estamos muy contentos de este nuevo destino y también bueno hay facilidades para el pasajero argentino así que yo creo que va a andar muy bien que va a ser un destino que va a empezar a trabajar de vuelta mucho así que nada esperemos contar con el apoyo de las agencias de viajes y de los operadores para que tenganlo en cuenta en sus publicaciones y también en sus ofrecimientos a los pasajeros otra de las novedades es el Dream Macao Beach Punta Cana otra novedad que abre ahora el 12 de marzo ahora que tengo muchas novedades como decíamos recién este hotel es otro hotel que en este caso va a abrir completamente de cero la construcción es nueva en su totalidad no sé si alguno de los dos tuvo oportunidad de conocer la playa Macao en Punta Cana por el momento somos la única propiedad ahí en construcción y que va a estar por el momento en desarrollo el hotel va a ser un hotel familiar como la marca Dreams lo indica con muchas actividades ya sea con toboganes parque acuático río lento zonas familiares con villas y el plus que va a tener es que al estar ubicado en playa Macao tenemos también un campamento de surf ahí en la zona de Macao un surf acorde a lo que es Caribe para principiantes por lo cual familias con niños con adolescentes le suman la actividad de lo que es el surf a sus vacaciones así que va a ser muy interesante y la verdad que el pasajero que le gusta repetir Punta Cana que le gusta repetir el destino Dreams Macao es un destino digamos una playa diferente dentro de Punta Cana por lo cual es una buena oportunidad para repetir destino sin repetir la playa cambiar un poco o hacer una combinación entre lo conocido y lo nuevo y puede combinar también con lo que es tenemos ahí tenemos ahí Dreams Dominicus La Romana el hotel más elegido de nuestra cadena por los argentinos así que tranquilamente podría ser 5 noches en Dominicus más 5 en Macao la verdad que es un producto espectacular los dos y también estamos muy contentos con Dreams Macao que se viene ahora tenemos al igual que en todos los hoteles de apertura tarifas de aperturas muy buenas y algo que me gustaría comentar es que ahora a partir del 2 de marzo al 7 de marzo vamos a implementar una nueva promoción que le vamos a llamar Outlet Week de AM Resort en la cual van a participar muchos de nuestros hoteles con hasta un 60% de descuento con dos chicos free alguno de ellos así que estén atentos a aquellas agencias a aquellos clientes a aquellos pasajeros para aprovechar esa semana de descuentos de AM Resort que la verdad que es la primera vez que la hacemos y la idea es salir con todo al mercado para ayudar un poco al pasajero que le subió un 30% con el impuesto país buen dato ese del 2 al 6 de marzo del 2 al 7 de marzo al 7 de marzo ya está confirmado esa fecha está confirmado ya ya estamos a partir de hoy estamos comunicando los operadores los hoteles participantes así que esperamos que ya esta semana o la que viene empiecen a bueno a moverse un poquito las redes y las comunicaciones para que el pasajero esté atento la agencia esté atenta a ver si puede sacar sus vacaciones en esa semana que es una semana muy importante para nosotros obviamente que favorece a las agencias obviamente para promocionar destinos y tratar de ganarle un poco al impuesto país que tanto ruido nos está haciendo y es una forma de acercarse al pasajero también para ayudarlo de esta manera que no pierda sus vacaciones poner un poco y un poco si la idea es win-win ganar todos entonces por eso buscamos de esta manera para acercarnos al pasajero darnos a conocer también que el pasajero entienda lo que es AM que sepa lo que es Dreams lo que es Secret lo que es Brestless y que nos vaya conociendo a poquito y que pueda ir eligiendo su vacación ideal lo que buscamos es que el pasajero además de elegir su vacación ideal repita y pueda como ir navegando en lo que son las marcas de AM si un día fue con sus niños al Dreams y el día de mañana viaja solo sepa que dentro de AM hay un Secret para parejas hay un Brestless para amigos ahí puede ir variando y bueno hoy en día tenemos promociones en todos así que esperemos que responda el mercado para eso y como seguimos teniendo novedades esto lo que viene lo que viene lo que viene hay digamos en construcción dos hoteles en República Dominicana si tenemos eso es muy reciente será para 2021 aproximadamente en la playa Miches playa Esmeralda en el sector Miches playa Esmeralda un Secret y un Dreams así que también es un destino por conocer es un destino que exclusivo van abriendo nuevos lugares si la verdad que bueno vamos expandiendo apoyando los destinos como Dominicana como México yo me acuerdo en el 2017 cuando fue el date que estuve presente en la feria y conocí el de Capcana que también era una playa que digamos que nacía en ese momento un hotel fantástico si bueno ahí está el Secret Capcana una de las joyas de la cadena también un poco por la playa que vos conociste que es la playa Juanillo muy amplia es la playa que los argentinos sueñan es muy buena arena podés entrar caminando hacia el mar palmeras y una playa exclusiva porque está dentro de un barrio privado así que también se le da un toque de exclusividad del hotel pero si estamos abriendo nuevos hoteles en 2021 me imagino que habrán escuchado lo que es Aruba también que se viene un Secret el Secret Baby Beach en Aruba eso es para diciembre de 2021 así que estamos con muchas novedades mes a mes nos sorprendemos nosotros mismos como comerciales de que la expansión se va creciendo cada vez más como cadena y por suerte tenemos una respuesta muy buena a los operadores la verdad que cada vez nos conocen más las agencias cada vez reconocen más las marcas reconocen más la cadena saben del diferencial de AM en cuanto a lo que es el servicio reconocen lo que son la gastronomía las actividades así que estamos muy contentos del trabajo que vamos haciendo a través de los años y bueno siempre con novedades no solamente de apertura sino como decías vos hoy también con muchas renovaciones hablando de eso por ejemplo el año pasado No Hablar y Mar uno de los hoteles más reconocidos de la cadena fue totalmente renovado cerró cuatro meses desde octubre hasta el mes de diciembre y se renovó por completo el No Bonix otro hotel también en Punta Cana hicimos una renovación donde incluimos cuatro toboganes del parque acuático para chicos y adolescentes también renovamos el No Zafir donde colocamos nuevos cuartos con Ocean Front y con piscina privada donde se realizó también una nueva capilla para bodas católicas para nuestros pasajeros también se está haciendo un sector de parque acuático para niños de tres a doce años un sector de parque acuático para adolescentes y adultos así que más allá de las aperturas también nos vamos renovando digamos año a año en casi todos los destinos así que es una cadena que por suerte da gusto trabajar en ella porque siempre estás digamos renovándote siempre estás con cosas nuevas y bueno siempre cumpliendo siempre hay algo para contar vieron que cuando empezamos la nota dijimos que siempre había muchas novedades en AM Resort y es más no quiero estar en la piel de quien tiene que hacer capacitaciones estar todo el tiempo y la verdad que es interesante porque bueno siempre el PowerPoint se va renovando siempre van actualizando nuevas fotos así que nada estamos siempre atentos y escuchamos también mucho al pasajero escuchamos también mucho a la gente de viajes al operador en cuanto a lo que nos van solicitando tenemos un trabajo de mucha cercanía con ellos un trabajo a la par la verdad que las agencias de viajes y los operadores son muy importantes para la cadena son el canal de venta fundamental así que bueno estamos para trabajar en conjunto con ellos y también bueno tratando de llegar de a poquito al pasajero final para que entiendan lo que es la marca que entiendan lo que es el concepto de lujo ilimitado que entiendan lo que es el concepto de diversión ilimitada y que nos elija para sus vacaciones Fernando un placer haberte recibido el programa muchísimas gracias por venir tenemos un pequeño presente para regalarte un Nero 53 Fernet Premium así que bueno muchísimas gracias por venir un saludo también para Jennifer que siempre es tan amable con nosotros bueno obviamente en breve vamos a volver a invitarlos porque como esto se va renovando obviamente van a confirmar las aperturas digamos pero bueno muchas gracias a los dos por habernos invitados y a nosotros siempre es un gusto venir y poder contar las novedades y bueno vendremos ya quizás más cerca de lo que es el fin de año para contar las novedades de 2021 totalmente bueno muchas gracias Fernando un abrazo muchas gracias Fernando de Cundo ejecutivo comercial de GSE Alatam representante de AM Resort para Argentina Paraguay Bolivia y Uruguay estuvo aquí en el diario de turismo y estuvimos contando todas las novedades de la cadena tanda y venimos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 se vienen las vacaciones hay lugares mágicos ya pensaste donde podes ir este verano aprovecha los precios mágicos de Chevalier y viaja a Villa General Belgrano compra ahora tus pasajes congela el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 174 pesos acercate a un punto de venta o ingresa en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia te gusta como suena esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos IberoStar Hoteles & Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uces.edu.ar 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 Estamos aquí en el aire Estamos aquí en el aire de AM1020 estamos en Ecomedios somos el diario de turismo programa 309 si no me equivoco me parece que no lo actualicé parece que no 309 pero bueno estamos aquí con la posibilidad de de poder hablar de digamos de una marca realmente muy reconocida que la última vez que una una de las invitadas nos estuvo aquí en el programa fue el programa 250 me acuerdo cumplíamos 250 y primer programa en esta radio yo también me acuerdo ¿Cómo va? Pero muy bien un placer estar acá de nuevo Francisco gracias cuando decías el número de programa trataba de recordarme si era programa 100 150 pero era un programa épico épico claro así que esto tiene que ser otra tarde épica y hemos cambiado en este tiempo porque en aquel programa recuerdo que estábamos yo sentado de este lado vos de este y nos tomaba la cámara bueno ahora nos hemos transformado gracias a la gente de Ecomedios que ha ampliado esto casi como un estudio de televisión muy bien me gusta ver crecimiento esto es lo que también lo que hacemos en Expedia nos gusta ver crecimiento así que excelente bueno Carrie Wilder es directora de gestión de mercado en Sudamérica y estamos con Melissa Hegi que estuvimos en una de las últimas presentaciones también de Expedia gerente regional para Buenos Aires bienvenida muchas gracias y Bea Pérez bueno encargada de prensa y una amiga de años gracias Fran un placer estar acá bueno vamos a estar hablando de digamos de Expedia a nivel general y puntualmente esto que se viene dando en los últimos en este verano con un movimiento realmente intenso en Argentina ya no tanto para salir desde Argentina lo dan los indicadores pero que hemos tenido digamos una temporada con un movimiento muy importante creo que en los últimos 10-15 años no se ve el movimiento de este año bueno ustedes con digamos con el laboratorio de Expedia y toda la data que siempre tienen creo que se puede confirmar ¿no? si si nosotros vamos a hablar de data que tenemos de los sitios de Expedia Group que por los que están escuchándonos y quizás no conocen todas las marcas todavía de Expedia Group nosotros tenemos marcas como Expedia Hotels.com Orbitz Travelocity Hotéis en Brasil es una marca muy importante para el público de Brasil Tribago es una es una marca muy conocida acá en Sudamérica entonces nosotros tenemos data de nuestros sitios y por supuesto somos especialistas en el mercado de turismo y creo que como todos sabemos hay un efecto importante del del impuesto país este 30% que afecta a todos nosotros cuando empezamos a planificar nuestras vacaciones entonces el presupuesto que 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 cuando todos empezamos a decidir a dónde ir empezamos con un presupuesto en mente de repente un 30% más es importante justo cuando estamos subiendo al estudio Bea compartía sus vacaciones y ella decía bueno este este destino yo lo elegí antes de tal cosa y ahora no sé si hubiera elegido lo mismo esto nos ha pasado a todos entonces pasan dos cosas acá tenemos un demanda importante desde afuera de hecho nosotros vimos que un 80% del movimiento a través de nuestros sitios viene de viajeros desde afuera pero sin embargo vimos un gran crecimiento de demanda para los también de argentinos en nuestros sitios y creo que este efecto del impuesto que hace que los argentinos nos hace más caro viajar afuera hizo que creciera muchísimo vimos la costa atlántica creció muchísimo en nuestros sitios y otros destinos también Mendoza creció muchísimo Calafate Iguazú entonces la verdad lo que nosotros siempre vemos es que el turismo existe siempre a nivel global está creciendo todos los años pero si la elección del destino va mutando según las circunstancias y según impacto desde un impacto de un impuesto el impacto de clima el impacto puede ser político o socioeconómico pero por suerte es un negocio saludable robusto y que siempre el pronóstico es bueno no si la verdad que justo hablábamos del impuesto país y demás y las vacaciones que uno iba capaz que preveía en algún momento que la verdad que el ajuste cuando lo medís con respecto al año pasado que estabas hablando de un dólar que estaba a 43 44 para agosto hasta antes de las primeras pasos hoy te da el número que te da si tenés que pagar te da prácticamente 82 o 83 pesos el dólar lo cual imaginate cómo repercute eso en la gente y porque obviamente cambian los planes de viaje el que normalmente capaz que vacacionaba en el Caribe y demás o termina en Brasil o haciendo la costa atlántica o algún destino que tenía pendiente dentro de Argentina y esos son los números que nos están contando la última oportunidad fue el verano del 2018 donde todavía estábamos en Disney con un dólar a 20 18, 20 era el momento digamos para quien lo podía llegar a aprovechar porque estaba digamos frenado el dólar entonces eso generaba que que fuera muy barato poder viajar ahora en relación también con este ingreso digamos de viajeros del exterior y este movimiento me parece que hay dos datos que pueden resultar interesantes creo esto es por un lado la cantidad de gente que vino está yendo digamos o fue a determinados destinos de Argentina puntuales y muy recorridos pero no está terminando de ir digamos a otros destinos provinciales como para que esto se pudiera aprovechar más o sea termina quedando todo en Buenos Aires Mendoza Iguazú Calafate y alguno más y por otro lado esto de de tener buena cantidad de pasajeros en Argentina tendría que tendría que tener digamos como consecuencia que por ejemplo los hoteleros y no solo los hoteleros sino toda la infraestructura con este envión de gente pudiera mejorar en cuanto a los servicios y en cuanto a lo que se le ofrece al pasajero Sí creo que por supuesto el turismo es una industria de donde hay varios jugadores que confluyen en esta situación que está planteando una cosa que ahora que tenemos mayor demanda interna cosa que quizás hace varios años que no existía como bien has dicho bueno alguien estaba yendo a Orlando otros estaban yendo a Chile otros a Paraguay porque uno puede ir más económico a comprar bueno ahora si esta demanda se queda en Argentina necesitamos transporte necesitamos rutas aéreas en la política de cielos abiertos es sumamente importante que se mantiene que se mantienen las líneas aéreas low cost que si han hecho grandes avances en conectar destinos secundarios o terciarios lo que si nosotros lo que Mel y yo podemos constatar es los hoteles en todos estos destinos tenemos un portfolio de hoteles donde quieras ir en Argentina que realmente es de calidad y hay opciones para todos los gustos desde hoteles de dos estrellas a cinco estrellas desde lo que se llama acomodaciones alternativas hay hasta ahora lo que se llama glamping que son carpas exóticas de que me estoy olvidando Meli de todo si si la verdad que es un abanico de opciones que tenemos en Expedia de posibilidades de alojamiento que la verdad las últimas si son estos ecodomes también que están en el sur y que nada es una experiencia como all inclusive en el sentido que es una carpa pero bueno con una super cama obviamente y tenés una vista increíble y bueno tenés una experiencia vivida ahí no solamente es ir a un día de paseo sino que vivís digamos en la naturaleza y viendo el perito moreno o lugares así que increíble y si hostels hay la verdad para todo tipo de consumidor todo estilo de viaje amigos que viajan juntos familias entonces en ese sentido el mundo online permita esto lo que sí necesitamos es medios de transporte accesible con con horarios con con seguridad y un dato por ejemplo nosotros vimos Jujuy por ejemplo con un crecimiento de 78% año tras año creo que eso es altísimo es un número muy alto la verdad que es buenísimo el tema es lo que estabas hablando si hay transporte si hay seguridad todo lo que es el entorno en relación al turismo de cómo se vive para que la gente siga visitándolo y siga creciendo porque si no llega un momento que no puede seguir creciendo bueno igual yo soy bueno soy un optimista eterna pero igual en este caso soy optimista y con con razón porque con sustento muy bien me gustó la frase lo tomo viajo por toda latinoamérica y cuando uno ve argentina desde un punto de vista comparativa argentina no tiene ningún ningún riesgo a nivel salud y higiene en cuanto a los alimentos no tiene riesgos en cuanto al agua que el viajero toma entonces realmente todos nuestros destinos están muy bien preparados para recibir turistas quizás hay provincias que no han podido invertir para atraer desde un turista internacional porque no podían competir con un Iguazú o con una Mendoza y frente a una propuesta de Orlando que siempre ha llevado todo el brillo yo que soy de los Estados Unidos y nunca entendía por qué todos los argentinos conocen Orlando y no conocían para mí es una de todo el mundo que conozco Calafate y los glaciares es una cosa que es increíble entonces creo que es un gran momento para todos conocer todo lo que tiene Argentina y que realmente nosotros que recorremos recorremos el país visitando los hoteles que trabajan con Expedia no hay ningún impedimento en ningún destino porque realmente tienen todo lo único creo que tenemos para mejorar es la parte de cómo llegar la conectividad estamos en el diario de turismo estamos disfrutando mucho esta charla con la gente de Expedia datos realmente muy pero muy interesantes que estamos brindando aquí en el programa nos pueden ver por ecomedios.com hacemos una mínima una mínima tanda y volvemos Amor ¿tenés los pasaportes? Sí ya están en la mochila ¿protector solar? Sí ya está en la valija ¿asistencia al viajero? Sí ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance cuidamos tus viajes cuidamos tu mundo tenemos como siempre como cada semana aquí en el programa recomendaciones en el diario de turismo por supuesto vamos a hablar de Plumar no pierdas más tiempo podés comprar pasajes online ingresá en www.plumar.com prontoar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontraba productos con un sabor diferente para disfrutar con familia con amigos siempre ricos y frescos entera temas promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 la fábrica compartía algo rico es un grill compacto portátil, versátil y muy eficiente en el uso de la energía que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa la carne queda igual que en una parrilla tradicional en 15 minutos están hechas las brasas fácil de usar de lavar liviana portátil de acero inoxidable sin humo ideal para balcones eficiente en el uso de carbón con un puñado podés cocinar dos o tres horas podés adquirirla en su tienda www.copgrill.com.ar cop, recordá que es dos veces con B larga con envíos gratis a todo el país también en el showroom domingo Faustino Salvento 34-84 olivos y en los locales de la Vaca Tuerta especialistas en parrilla Paladini sabés que ahora podés disfrutar del exquisito jamón cocido Paladini pero con un 30% menos en sodio Paladini te presenta su producto jamón cocido reducido en sodio ideal para acompañar tu desayuno o merienda equilibrando placer y bienestar seguimos aquí charlando con con la gente de Expedia y un dato que lo comentábamos hace un ratito un poco traído de cada una de las presentaciones que se hizo una en las nuevas oficinas allí en Alem de Expedia bueno nos presentaron un lugar muy bonito muy amplio y muy cómodo y ahí hablamos también de lo mismo que en parte se habló en el planetario en la presentación de esto de los datos que ustedes generan en cada uno de sus de sus sitios web y en el laboratorio que desarrollan y que son tan interesantes por ejemplo para los hosteleros para que puedan tener datos de la movilidad de los pasajeros que requieren que necesitan que pueden utilizar y que eso se pueda tomar digamos como un buen dato de revenue para sus contrataciones ¿no? Sí el gran propósito de trabajar con Expedia para un hotel número uno es conectamos la demanda global con la oferta local entonces esto es lo que nosotros hacemos a través de nuestra plataforma tecnológica segundo ofrecemos herramientas tecnológicas basada en la inteligencia artificial imagínense que nosotros tenemos 220 sitios en el mundo que están con colectando puntos de data información de toda la gente que está entrando a buscar información las 24 horas por día buscando lugares para ir buscando una habitación para una semana entonces toda esta información lo capta en nuestros sistemas y nosotros tenemos podemos devolver esa información en reportes para un hotel para saber cómo está moviendo la demanda para su lugar entonces podemos ayudar a un hotelero a tomar buenas decisiones y decisiones estratégicas sobre su estrategia con esta información no sé Meli si quieres compartir un poco más sobre esta herramienta la verdad que tenemos varias herramientas en realidad lo que es XPA Group desde Market Insights que es información que el partner el socio de tener puede bajar y puede chequear información de visibilidad que tiene la página información de los puntos de venta con puntos de venta hablamos de qué país está viniendo no es lo mismo un hotel que otro puede llegar a estar viniendo un tipo de cliente distinto entonces es súper importante el abanico que te da justamente de información del mercado información del tiempo de estadía información del tiempo que se quedan del booking window del tiempo de antelación con que están comprando y también tenemos una herramienta que se llama Red Plus que ayuda justamente a chequear y estar viendo tu disponibilidad con tu set competitivo con la competencia que vos tenés de hoteles entonces es súper dinámico porque te va mostrando las tarifas te va mostrando dónde vos tenés que ajustar un poco quizás porque hay mucha demanda ajustar para arriba o dónde ajustar un poco más para abajo la tarifa porque no hay tanta demanda en el mercado te da un paneo de la ocupación entonces la verdad que la tecnología y la información que les brindamos es súper súper buena y clara yo lo que quiero contarte es algo súper interesante cuando yo empecé a trabajar en hotelería en Buenos Aires en el año no te voy a decir el año sino todo el mundo va a saber más o menos mi edad hace un tiempo atrás sí 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 pero ¿cómo hacíamos esto? a la noche los hoteles llamaban el uno al otro y decíamos ¿cómo cerraste hoy? y el otro hotel te decía estoy al 80% estoy al 85% obviamente algunos mentían otros no y uno hacía una planilla y decía bueno más o menos 5 de 2 exacto decían la plaza está en y hacían su set competitivo como menciona Meli y decían ok mis set competitivos están todos en 85% yo estoy en 80% estoy mal entonces yo voy a bajar mis tarifas porque yo no necesito subir imagínense el trabajo manual de a la noche llamar ver si me estaban mintiendo si no saber bueno esto hoy nosotros no solamente damos una herramienta científica basado en data data de todo el mundo para que cada hotel tiene esto y pueden decir bueno yo quiero ver el 27 de febrero cómo está la ciudad de Buenos Aires para estadías de 5 noches para suites o para habitaciones triple y puedo ver contra mi competencia puedo ver y veo qué precio está cobrando y si debo subir o bajar eso es la a ver para mí esa es la gloria de la tecnología puesto al servicio de una industria si algo que llevaba muchísimo tiempo de repente en cuestión de segundos lo estás el tenés al alcance de la mano la información lo que a veces pasa es que en algunos casos ustedes obviamente tendrán esa data pero a veces hay mucha información que uno recibe o que puede sacar de los sistemas y además y a veces tenés tanta información que no llegás a procesarla y a veces es lo que te dicen tenés un informe por un lado tenés un informe por otro tenés estadísticas del ministerio y demás y a veces creo que hoy estamos como desbordados de información y en algunos casos me parece que por eso le preguntaba a ustedes que están más en el día a día con los hoteleros si ellos están notando esto si a veces es como que les cuesta tener esa información y utilizarla de una forma correcta ¿no? Bueno eso es justamente el rol del equipo que tenemos en nuestras oficinas no solamente en Buenos Aires sino en otras ciudades en Sudamérica que es el equipo de Market Management se reúnen con el hotel y como somos como consultores para los hoteles y lo apoyan y le ayudan para desminuir la información a interpretar esa información y armar de manera conjunto la estrategia que mejor va a favorecer los objetivos para que el hotel pueda lograr su objetivo claro Kerry y Melissa muchas gracias por haber venido no tiene que pasar tanto tiempo que nos visiten porque pasó un año un año y un mes tuvimos un par de notas telefónicas pero aquí es otra cosa porque nos podemos digamos explayar y podemos tener información tenemos que hablar también de lo importante que es el tema tecnológico para los hoteles que tienen que estar visibles esto de también de búsqueda por vos tenemos un montón de temas para charlar así que bueno muchísimas gracias por haber venido y un placer tenemos un par de presentes aquí del diario de turismo unas tacitas del diario así que bueno muchísimas gracias muchas gracias gracias Gerardo nos puso al aire nos está despidiendo nos está saludando tal vez no te vas nosotros nos vamos me parece hasta el próximo miércoles a la hora 17 creo que te vamos a tener en Uruguay bueno si si todavía estoy en Uruguay o estoy viajando para regresar para Buenos Aires así que seguramente y casi seguro vamos a tener un programa especial sobre el viaje que habíamos realizado a España hace poquito contando todo eso mi nombre es Francisco Simón beso para nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sophie Simones para Cata para Paula para Luis Sosa que lo estoy cambiando para Luis Losa que nos edita los videos aquí del programa un gran amigo hasta la próxima semana como siempre nos siguen en el diario de turismo punto com puntual y en nuestras redes sociales me trabe chau saludos